Hola de nuevo, aquí en el taller de Chema para informaros un poco sobre lo que me pasó con la filmación de esta película que yo la filmé hace unos dos años y medio aproximadamente la dejé un poco en el olvido porque para hacer este tipo de monedas como veis, son iguales por una cara que por otra pues tenía serias dudas de que si era un delito no el hacer las monedas porque no son para estafar a nadie no lo hice con ese propósito sino simplemente para gastar bromas y para decir, mira que moneda más rara pero para hacerlas aquí se han puesto cuatro monedas y han salido dos estos son pesetas de las que se utilizaban en España antes de entrar en el euro o sea, ya no son de curso legal pero aún así pues bueno, ante la duda pues lo dejé ahí y bueno, pues ahora que ya no tengo dudas me he decidido a sacar el tutorial a montarlo con la película que grabé entonces la cuestión es que parece ser que no es delito el destruir alguna moneda y más si no es de curso legal el valor digamos del material es propiedad del Estado entonces bueno, es un delito más en billetes en billetes sí que es delito por lo visto y y luego el valor de la moneda pues es valor personal, ¿no? del propietario del que tiene la moneda bueno, lo que quiero decir con esto es que yo tampoco puedo dar una respuesta fehaciente de de si es delito o no yo creo que no y más por lo que he hablado con un musimático pues parece ser que no pero de todas maneras la responsabilidad es individual, ¿eh? y nada pues si queréis ver el tutorial espero que os guste lo que vamos a hacer es una moneda con con la misma cara ¿eh? que por los dos lados se vea igual claro, diríais bueno, pues pegándolas pues ya lo tendríamos pero claro esto sería el doble de grueso así es que lo que vamos a hacer es rebajar la mitad a cada moneda para luego pegarlas y que se vea el mismo dibujo por los dos diríais bueno, pues vaya tontada ¿y eso para qué? hombre, pues primero la curiosidad, ¿no? de que enseñas a la gente y dices mira, ¿has visto qué moneda más rara? ahora lo primero que piensan es que es un fallo de acuñación y que podría valer mucho dinero naturalmente no lo vamos a hacer por eso además un numismático enseguida se daría cuenta me refiero a que podemos hacer una con dos caras igual y otra con otras dos caras igual o sea cara y cruz que se dice aquí en España en otros países no sé cómo se dirá y es muy habitual y sé que en todo el mundo lo hacen pues que jugarse algo echando una moneda al aire y ver que cae, ¿no? bueno, pues esto en plan de broma con los amigos porque esto no es que esté induciendo al juego que no haya malas interpretaciones porque no es eso esto es sólo una broma y consiste en eso pues que llevas a un amigo y le dices oye Juanito que me juego contigo una cerveza a cara o cruz cara o cruz es como se dice en España y dice ah, pues venga ahora, venga elige te doy para elegir y todo y te dice cruz bueno, pues tú como llevas una moneda de cara y otra cara de cruz llevas una en cada bolsillo ya sabes dónde está cada una sacas la que te conviene a ti la echas al aire y y naturalmente saldrá lo que has elegido tú como es lógico, ¿no? la otra dirá bueno pues nada te invito a la cerveza luego a lo mejor el día 16 dice vamos a jugarnos otra bueno pues lo mismo y le ganas dos cervezas bueno luego naturalmente hay que decirlo a los amigos no hay que engañarlos ni al enemigo tampoco bueno y si no sale esto bien pues siempre podéis recurrir a oye nos jugamos una cerveza mira si cae cara gano yo y si cae cruz pierdes tú a lo mejor cuela, ¿eh? hay gente muy torpe por ahí pero bueno 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 aquí tenemos todo monedas pues que ya no son de curso legal y lo primero os voy a enseñar a hacerlo totalmente a mano por si no tenéis maquinaria pues que podáis hacerlo así primero hay que elegir un trozo de madera que sea más o menos dura esto es madera de haya ya incluso un poco vieja era parte de un mueble como veis entonces voy a cortar un trocito y veréis lo que le hago bien yo aquí tengo ya un trocito de madera que he cortado de madera de haya puede servir también roble o cualquier otra madera dura ahora lo que vamos a hacer es pues una peseta de dos caras la peseta ya sabréis que es la moneda que había antes en España antes de entrar en la Unión Europea y poner el euro entonces estas pasaron a ser monedas que ya no son de curso legal tenemos que coger las medidas con un calibre tenemos que medir el diámetro primero el diámetro en este caso es 21 2 centímetros y 1 milímetro una medida rara bien aquí tenemos una broca de 22 una broca de pala de 22 y bueno pues yo lo que he hecho es estrecharla un poquito lo he limado para que se me quede a la misma medida veis 20 con 85 82 bueno en diagonal que es como más comerá bueno casi la misma medida bueno y luego medir el grosor medimos el grosor y tenemos que mide 1,50 a ver si es cierto 1,49 1,49 1,50 1,50 o sea 1,50 1,50 lo ideal sería desgastar la mitad serían 75 7 décimas y media eso es lo que tendríamos que desgastar lo vamos a desgastar lo vamos a dejar a 8 décimas luego veréis por qué bien pues ahora lo que tenemos que hacer es un agujerito aquí para meter introducir la moneda dentro naturalmente ese agujerito tiene que ser de 70 de 80 o sea de 8 décimas para que no salga el resto de la moneda para arriba para desgastarlo lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que la broca sea plana porque normalmente vienen un poquito más inclinadas yo esta la he rectificado para que sea plana totalmente bien bueno pues aquí tengo la madera ya cortada como digo una madera dura y bueno yo lo que voy a hacer aquí es con la broca que ya sabemos que es de la misma medida que la moneda que vamos a rebajar voy a hacer un rebaje para incrustarla ahí y que me salga por lo menos la mitad de la moneda para arriba para poder desgastar después o sea tenemos que tener soporte donde colocarla bueno sale un poquito de humo porque lo afilo no es muy bueno pero para esto nos da igual bien iremos a ver lo que mide bueno ahora hay que ponerlo en marcha y mide 65 6,5 décimas aquí 80 bueno así ya nos puede servir lo importante ahora es lo que vamos a hacer a mano bueno pues como veis la moneda la he metido y he hecho una pequeña prueba y con una lima que lime bien claro pues a desgastar si la lleváis totalmente plana no os dará ningún problema ahora si la levantáis un poquito eh pues irá la moneda fuera del del sitio tiene que estar plana la lima y claro tenéis que ir desgastando hasta hacer desaparecer la pieza la mitad de la moneda es un poco laborioso pero si no tenéis máquina tendréis que hacerlo así una buena lima que lime bien esta un poco gastada pero aun así va desgastando bien se puede hacer de otra manera más rápido bueno vamos a probar con una radial a ver que tal aunque probablemente nos va a salir disparada la pieza a no ser que la agarramos con una maderita hay que hacerse con unas pinzas para cogerla y poderla meter en el agua para enfriarla claro para hacerla a máquina mira se ha caído un poquito para hacerla a máquina requiere un poco de tacto pues que claro hay que llevarla plana y que se puede se nos puede ir un poco la mano ¿no? entonces vamos a ir más rápido pero con cuidado veis como hace lo caliente que está de hecho va quemando un poquito la madera y es por eso que yo os decía de utilizar una madera pues que fuera dura bien pues vamos a medirla a ver en cuanto lo tenemos ahora pues de 1,50 hemos pasado a 1,29 no sé si se aprecia ¿eh? 99 1,30 o sea que hemos rebajado dos décimas pues así tenemos que seguir tanto a lima como a máquina para seguir rebajando hasta conseguir el grosor deseado bueno pues yo voy a seguir rebajando así y cuando esté lista pues lo vemos como veis la lima me está diciendo que por aquí está más alto aquí está más bajo porque con la radial es muy difícil llevar plano bien otra forma de hacerlo también sería con unos alicates unos alicates viejos olvidarnos del agujero sin agujero ni nada ponerla y desgastar no aparte vamos particular e a e e de esta manera puede ser muy buena porque no tenemos que estar agarrando ni nada pero el problema que tiene es que al entrar o salir se nos puede desgastar el cantito y eso hay que tener mucho cuidado con eso porque si no luego se notará mucho la unión de las dos monedas bueno, vamos a medir a ver como lo tenemos esto bien, pues aquí ya hemos bajado a ver que lo ponga bien poco está a 1.10 vamos a seguir rebajando bueno, yo voy a seguir haciendo o de esta manera con la lima o con los alicates pero hasta dejarlo a 80 milímetros perdón 8 décimas tanto esta como la otra bueno, esta moneda que es la que estabais viendo pues la he desgastado ya está cerca de 80 y claro, la he hecho con la radial a mi la manera que más me gusta es con los alicates en la esquina por eso está esto así y desgastando porque es muy rápido pero con mucho cuidado como ya os he dicho y una vez que le paso la la radial pues le paso un poquito la lima la meto en el agujerito y le paso la lima porque como veis se está desgastando más por unos sitios que por otros y eso es lo que quiero quitar ya con la lima es muy poquito y saldrá otra manera es luego os voy a explicar otra manera aún de nivelarla bien porque el secreto de que casi no se note la unión digo casi porque siempre se nota algo es que queden totalmente niveladas las partes desgastadas si no es así se notará bastante veis que bien ya solo queda ese trocito ahí que se tiene que ir voy a servir vamos a ver si lo veis de cerca mejor lo veis aquí queda ese huequillo hay que ir desgastando hasta que desaparezca bueno esto ya está casi listo bueno yo creo que ahí está la moneda incluso puede girar dentro del del hueco la cuestión es que me han desaparecido todas las marcas vamos a ver cómo está de calibre pues muy bien 79 lo veis 0,79 bueno aunque la moneda va quedando una rebabita para alrededor el lógico de la lima o de la radial no os preocupéis por eso eso lo quitaremos después bueno pues tal como he hecho esta voy a preparar la otra entonces sí que no no hace falta que lo veáis porque es repetirse bueno pues aquí tengo ya las dos monedas desgastadas y miden 1,50 aquí mide 1,48 aquí mide 1 1,65 o sea que no está perfectamente nivelada entonces ahora vamos a hacer lo siguiente para nivelarlas bien aquí tenemos lo que se llama una galga como galga vienen otras cosas como el mismo nombre pero en carpintería esto es una galga es un trozo de aglomerado de 16 milímetros por lo tanto es regular en toda su superficie y está forrada con una lija en este caso una lija de para hierro entonces la tenemos que pasar por encima para nivelarla pero lo que pasa es que como es lógico se atasca para solucionarlo muy sencillo cogeis pegamento o sea cinta de la que viene que pega por las dos caras y la pegáis por la cara que no tenemos que quitarle la nada bien pues a continuación cortamos cuidado que no se os pegue mucho porque esto es un pegamento exagerado no es con lo que vamos a pegar las monedas eh porque tiene un grosor y aparte no quedarían bien bueno nos aseguramos que quede bien pegada y ahora quitamos el soporte que protege la otra cara porque ya sabéis que es pegamento o sea cinta que pega por las dos caras un poquito de uñas hay que tener aquí para despegar bueno pues ya no se me va a ir ya no se me va a ir ya puedo nivelar sencillamente y sin problemas estos son trucos que estoy aprendiendo aquí en el taller de Chema veis como va quedando perfecto esto es importante porque si no quedan bien niveladas luego la unión se va a notar siempre se nota algo pero claro aquí no estamos haciendo unas monedas para engañar a un homismático que además enseguida se daría cuenta del truco algo porque están muy buscadas las monedas de dos caras mal acuñadas que las hay que han salido mal de la fábrica bueno pues quiero que veáis una terminada y con la otra y con la otra haré lo mismo como veis con el pegamento no falla podéis desgastarla hasta dejarla perfecta como ya esta esta se quita el pegamento que es muy pegajoso como veis pero sale ¿veis? con paciencia pues lo vais quitando que además en el metal pega mucho hay que tener buenas uñas también si se os ocurre otra manera de hacer no necesariamente tenéis que hacer así ¿eh? yo os doy mis consejos y luego seáis los que queráis ¿veis? la moneda se ha quedado como un poco quemada de la radial no importa luego eso lo corregiremos bueno pues voy a hacer con esta lo mismo bueno pues ya tengo las dos monedas bien repasadas en la lija y ya están perfectas para que encajen pero para hacerlas encajar más aún vamos a hacerlas vamos a meterlas en la aquí como ya sabéis aquí entran muy justas ¿eh? tan justas que casi hay que obligarlas como veis bueno pues ahora vamos a pegarlas bien yo tengo aquí un pegamento de dos componentes no pongo la marca porque porque yo no estoy haciendo aquí haciendo propaganda de nada pero bueno que sepáis que es pegamento de dos componentes muy habitual en todas las ferreterías se echa la misma cantidad de los dos y se mezclan bien bien mezcladito para que haga buen efecto y nada le añadimos a la moneda yo no me he fijado en la posición de de la cara como estaba lo normal sería es que las caras coincidieran ¿no? o sea esta está así pues que la otra estuviera igual pero tampoco es especialmente relevante bien pues ya la tenemos ahí metida bueno pues ahora lo que necesitamos es que haga bien presión que esté bien de presión así es que ponemos otra peseta indudablemente tiene que caber porque el agujero estaba hecho más profundo más profundo para que cupieran más monedas estoy metiendo esta y esta que ya se queda ahí entonces ahora lo pongo aquí en el tornillo que eso va a hacer muchísima fuerza con él yo pongo esto aquí y apretar bien vamos a ver qué tal ahí ha salido pegamento como veis del que había dentro con él Y ya está. Así. Yo quería que esta moneda entrara un poco dentro del agujero. Porque eso nos garantiza que va a apretar bien las otras dos. O sea, lo que estamos haciendo de dos caras. Apretamos bien. Y lo dejamos así secar hasta la tarde. Ahora es la una. Cuando venga esta tarde la sacaremos que ya se podrá quitar. Bueno, pues ahora son las cuatro de la tarde. Y bueno, en realidad con menos tiempo sería suficiente. Porque en realidad en el pegamento pone que es en cinco minutos. Bueno, pues ahora viene que claro, sacarlo de aquí pues está todo pegado. Así es que tendremos que echar mano de un formón. Para romper un poquito la madera y sacarlos. Lo que hemos utilizado para presionar. Y lo que hemos hecho. Bueno, pues ahora vamos a abrillantarla y a dejarla como nueva. Bueno, os acordáis cuando os decía en el tutorial de que la rebaba que se hacía, que no os teníais que preocupar de ella. Porque ahora, aparte de que como lo hemos metido a presión en la circunferencia de madera, pues ahí mismo como es una madera dura, pues ya casi se ha eliminado. Pero ahora ya con esto, lo vamos a rematar. Es un simple cepillo de púas puesto en un taladro y el taladro agarrado al banco de trabajo. Como veis. Pues queda perfecto. Solo vamos a pasar las púas solo por el canto. Porque además como lleva unas estrías, pues no ocurre nada. O sea que si deja alguna rayita, pues pasa inadvertida. Bueno, pues voy a terminarla. Bueno, pues voy a terminarla. Pues ya está. ¿Veis? Limpita. Y ahora, a brillantar esto. Bien, pues para hacerlo con un esparto metálico muy fino, se va pasando. Y rápidamente recupera el brillo original. ¿Veis? Esto es tiempo real, eh. No lo he brillantado antes. Eso sí, os voy a avisar una cosa. En este lado, pues no había nada de pegamento. Pero en este lado sí que hay, ¿veis? Entonces, esto hay que eliminarlo primero porque el esparto, al esparto se resiste un poco. Entonces, lo vais dando y naturalmente seguirá yendo. Pero tarda. Como veis. Como veis. Entonces, bueno. La manera de eliminarlo fácil es pasándola por el mismo rodillo que hemos pasado el canto. Pues se pasa un poquito y se va. No lo vais... Bueno, vamos a ponerlo así para que lo veáis. Es muy poquito. Claro, este pegamento, pues pega mucho. Y por eso es difícil de quitar. Yo digo de no hacer esto, o sea, lo de pasar el rodillo, porque algo puede rayar. Pero tampoco pasa nada. Para esto, pues va muy bien, como veis. Hemos eliminado el pegamento enseguida. Esto, para restaurar una moneda antigua, sería una barbaridad, eh. O sea, ni si eso ocurra. No, porque normalmente los coleccionistas de monedas no quieren saber nada de monedas antiguas restauradas. Las quieren viejas, como son. Porque luego, al restaurar una moneda antigua, pues es labor de un profesional, eh. O sea, no hagáis nada con las monedas antiguas. Porque si pretendéis venderlas y sacar más, porque está brillante, estáis en un error. Las prefieren... Eso, sucias, como están. Bueno, pues aquí está terminada. Ahora voy a hacer otra, con la otra, en vez de la cara, lo que llamamos aquí en España, cruz. Ya la tengo casi hecha. Por cierto, hablando de pulir, os voy a enseñar una cosa. ¿Veis la cara de esta moneda? Que es la que he hecho con el esparto. Pero esta, aparte del esparto, le he hecho algo más. Como veis, brilla como cuando os dan una moneda recién salida de la fábrica de... Aquí en España, la fábrica nacional de moneda y timbre. Pues vienen así, nuevecitas, brillantes. Bueno, pues la podemos dejar así, con algo muy sencillo. Os lo voy a enseñar. Bueno, pues se trata de una pulidora que me hice yo, con un motor de lavadora. Con la parte del centrifugado. Esto es un rodillo de fieltro, de algodón. Que se le da una pasta, como vais a ver. Y coge este brillo. Bueno, el motor no tiene condensador. Es por eso que le tengo que ayudar un poquito. Se calienta un poco. Porque hay que tener un poquitín de paciencia, pero a lo que se enfríe cada vez. Y claro, el roce tan intenso. Lo veis, la mitad. Y la otra mitad sin hacer. Y ya está. Y listo, que bonita esto es así. Bien. 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 Como brilla, eh. Como recién hecha. Recién acuñada. Bueno, pues ya están. veis, una cara y otra cara, veis que pone ahí una peseta, España 82, que es cuando se hizo el mundial de fútbol, le damos la vuelta, y lo mismo, España, una peseta, España 82, bueno, pues espero que os haya gustado este tutorial, una vez más, el taller de Chema.